tabla 2.3 a de la hiata si se puede transportar tu drone con todas tus pilas las aerolíneas no te tienen que decir nada y yo te voy a decir porque quédense a ver el vídeo porque esto va a estar muy bueno estoy haciendo este vídeo porque desgraciadamente me ocurrió algo muy feo en el aeropuerto con en cuestión relacionada con el drone y voy a hacer un vídeo de todo el proceso y de todo el fastidio que me está dando el aeropuerto y sobre todo la seguridad del aeropuerto voy a documentar todo esto ahorita voy de guanajuato voy pase pase guanajuato voy a león al aeropuerto por se supone que por mi drone pero quédense a ver este vídeo porque les voy a dar muchos consejos de todo lo que me hicieron y para que no les pase a ustedes les voy a platicar un poquito la historia que me pasó a mí con mi drone el día que hice la transmisión en vivo para los que no saben me detuvieron mi drone en la ciudad de méxico y este es un reclamo porque me aperturaron mi equipaje y me pusieron este letrerito no es la primera vez que me pasa es un letrero de apertura de equipaje del aeropuerto internacional de la ciudad de méxico no soy no era la primera vez que me pasaba y no soy la primera persona que le pasa pero yo les voy a dar la solución a todo esto de entrada vamos a hablar rápidamente de las baterías y del transporte la IATA que es la asociación internacional de transporte aéreo es la que dicta las reglas y las normas de que se puede transportar y que no se puede transportar en los aviones en el equipaje de mano o en el equipaje documentado ya sabemos que hay diferentes tipos de baterías son de níquel hierro ni que el cadmio ni que el hidruro iones de litio que son las más prohibidas por decirlo así y las del litio polímero que son este tipo de baterías de inspire 2 y de phantom 4 pro entonces para hacerles la historia más cortita el día que yo me vine de tuxtla que fue un llamado allá al cañón del sumidero documento mi drone en tuxtla me voy a la ciudad de méxico yo iba hasta león en méxico hacia escala y esto generalmente pasa en el aeropuerto internacional de la ciudad de méxico con la seguridad de ahí con la seguridad privada del aeropuerto yo no he visto que suceda con más aeropuertos solamente en la ciudad de méxico en la terminal 1 para ser concretos pero bueno me voy documento mi drone espero que me llegue en león y pues llevo a león y no llega mi drone por lo cual pues voy a hacer mi reclamo de equipaje y me dicen su equipaje no llegó se quedó en ciudad de méxico pero mañana llega en el vuelo de las 2 y cuarto ok no es la primera vez que me pasa mañana vengo y lo recojo al día siguiente me hablan y me dicen detectamos que usted trae un drone en su equipaje con 10 baterías y no le vamos a mandar su equipaje porque usted está transportando mercancías ilegales y fuera de la ley entonces ya me puse muy enérgico y con la ley en mano con él con la tabla 2.3 a dice los pasajeros pueden transportar todos los tamaños de baterías de litio de consumo hasta de 100 watts hora por batería en este tamaño cubre las baterías doble a triple a teléfonos móviles pda cámaras videocámaras juegos de mano tabletas taladros portátiles batería estándar de ordenadores portátiles etcétera etcétera aquí dice la tabla 2.3 a dice para el caso de baterías de respuesto incluyendo las pilas o baterías de metal litio o ion litio dice que solamente puedes transportar dos baterías que excedan 100 watts con un pico de 160 watts hora esta batería que es por la cual me la estaban haciendo a mí de problema no excede 100 watts ni 160 watts hora esta batería como pueden ver aquí a ver si enfoca como pueden ver por aquí esta batería es de 97.58 watts ahora por lo cual esta batería no entra en la clasificación de 100 watts a 160 watts hora y sólo puedas llevar dos bueno me dijeron que yo prácticamente estaba transportando mercancías fuera de la ley y yo pues muy enérgico con la ley en la mano les respondí que no y me dijeron que mi dron no me lo iban a mandar que esto lo tenía la seguridad del aeropuerto de la ciudad de méxico y que tenía yo que ellos ya no se hacían responsables a lo cual pues ahí sí me molestó porque obviamente si yo le entrego a interjet mi dron en tuxtla y yo espero que me lo de en león no me puede decir que en la mitad ya no riquillo transporte material peligroso si ya lo habían revisado en tuxtla que pasó llegando a la ciudad de méxico alguien por ahí no cambió el dron a la banda que era y lo bajaron a línea de bandas de recoger equipaje en vez de a la línea de bandas que van a la bodega del otro avión entonces como lo cambiaron pues tuvieron que volver a pasar por los escáneres y los de seguridad de ciudad de méxico del aeropuerto internacional terminal 1 benito juárez lo paran de verdad este es más que un reclamo es un exhorto las autoridades encargadas y al personal mismo quiero decirles que por favor se metan un poquito a leer la ley porque lo único que están haciendo es pues a nosotros ponernos trabas para cumplir nuestro trabajo nosotros viajamos cumpliendo la ley y de verdad ni siquiera hay unas personas que ni tienen criterio para la para decidir no y no se basan en la ley entonces ahí casi todos lo único que hacen los de seguridad privada que son los que cuidan el aeropuerto y los que están en el filtro de seguridad pues ellos usan su criterio y dicen no pues traes un montón de baterías y estas baterías son son de iones de litio así que no te voy a dejar pasar porque sólo puedes llevar dos cosas que es totalmente mentira puedes llevar las que tú quieras porque estas baterías no superan 100 watts hora quien me confirma todo esto cuando yo llego por mi drone ya que después que me dicen que ya que lo liberaron y que después de que reclamé enérgico obviamente ya me dijo no que ya lo liberaron y ya se lo van a mandar en el vuelo pero no de las dos y cuarto sino en el de las ocho y media entonces como por arte de magia ya mi drone salió me ya pues obviamente me fui al aeropuerto a recogerlo y ahí tengo historia pues yo empecé a documentar esto conmigo pero aquí voy entrando al aeropuerto este estoy grabando desde ahorita porque la neta no sé si ahí adentro me vayan a dejar grabar voy a tratar de grabar todo el proceso desde que esté ahí en el mostrador y pues a lo mejor no voy a salir yo pero aunque sea poner la cámara grabando de abajo para arriba que yo me vea para ver qué me dicen sale por el después buenas noches este disculpa para el para un equipaje que me avisaron que iba a llegar ahorita en el último vuelo de la ciudad de méxico el avión justo está llegando el equipaje lo están descargando camina hasta el fondo al aeropuerto ahí mi compañera va a salir nos acaban de esperar todo el equipaje en unos 10 minutos estará una persona de internet con el equipaje sobrante hasta el fondo está todo ahí la espero ok, órale, gracias bueno pues ya vieron ustedes caminale hasta allá hasta el fondo y pues vamos a seguir documentando esto en una manera de lo posible a ver qué me dicen me cae bien poquita pila en la gopro pero vamos a seguirle dando ahorita los veo pues me entrevisté con la señorita ya salió con mi dron y yo empecé a grabar por ahí les voy a subir el video para que ustedes lo vean y pues obviamente ella le habló como ella no estaba como en su no tenía como la capacidad para darme más indicaciones porque le empecé a decir somos un buen de personas que nos dedicamos al dron y que viajamos con nuestro dron queremos que unifiquen el criterio o que nos digan se puede llevar, no se puede llevar o qué tenemos que hacer porque no puede ser que continuemos así en el inter cuando yo hice mi transmisión en vivo varios compañeros me escribieron y me contaron sus anécdotas y todos es el mismo problema y es solamente también en el aeropuerto internacional ciudad de méxico terminal 1 todos el problema todos lo tuvimos y lo tenemos y lo seguimos teniendo ahí bueno la señorita interjet llama al jefe de operaciones que les voy a pasar su nombre el jefe de operaciones de interjet gerente de operaciones de interjet Omar Gamboa del aeropuerto internacional de León Guanajuato me confirmó de su viva voz que los pasajeros pueden viajar con su dron no importa el número de baterías que lleven incluso que las pueden llevar este bueno en teoría se deberían de llevar arriba en el equipaje de mano lo que sí marca la ley es que cuando tú lleves baterías deben de ir los conectores en este caso estos deben de ir digamos pues tapados para que no cause ningún tipo de accidente pero si se pueden transportar yo le enseñé cómo venía empaquetado mi dron y me dijo no es que no tenemos ningún problema ninguna aerolínea tiene ningún problema me metí a leer a la página de interjet los artículos restringidos no es no hay no habla de baterías que estén restringidas de los drones tampoco volaris, tampoco aeroméxico incluso si estuvieran restringidas o prohibidas no podrían viajar y todos han viajado con su dron no es suerte que pasé con mi dron y no me dijeron nada no es suerte es que no es tan prohibida si estuvieran prohibidas prohibido sería viajar y no es que pasaran unos y otros no nadie pasaría entonces le agradezco mucho a Omar Gamboa al gerente de operaciones de interjet que me abrió un poquito los ojos y ya me dijo que no es problema y que ninguna aerolínea tiene prohibido sus recomendaciones de él al menos para el aeropuerto de León fueron que pues si digas que es un dron que digas cuántas baterías llevas y que pues si te piden pues digas cómo vienen empaquetadas para que veas que vas en orden no está prohibido el único problema y que lo saqué en conclusión con mis otros compañeros que me escribieron ese día es el aeropuerto internacional de la Ciudad de México Terminal 1 y su seguridad privada entonces como lo dije desde el inicio del video este es un exhorto a las autoridades de veras por favor compañeros autoridades del aeropuerto o los encargados de la seguridad privada del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México lean la ley esto no está prohibido si en ninguna aerolínea siempre te dicen es que háblele a un encargado de la aerolínea y si él lo deja pasar por nosotros no hay problema háblele siempre al encargado de la aerolínea háblele porque siempre los van a dejar pasar no está prohibido dicho por Omar Gamboa gerente de operaciones de Interjet y en ninguna aerolínea está prohibido entonces hasta aquí les voy a dejar el video este no se dejen espantar no se dejen manipular y ojalá que esto nos sirva a todos vamos a ver que pasa y ojalá que cambien un poquito las cosas pero viajen con su dron no tengan miedo y llévenselo a donde quieran en avión no hay ningún problema nos vemos pronto cuídense de su amigo Tongo chao